De un mundo del color de la esperanza, donde el cielo besa el mar Porque nada es imposible, el verde de tus alas a volar Quiero saber que hay en vos, que juntos vamos a soñar Es el momento de creer, si la confianza vive en vos Para todos brilla un sol, que ilumina las ganas de vivir Juntos vamos a pelear, con las cosas que queremos de verdad